Bueno, muchas gracias Carlos por permitirme en nombre de Eduardo, a quien valoro, aprecio como líder empresarial y como amigo, dar algunas explicaciones que me imagino él estará ampliando en estos días. Tal y como tú señalas, a las 11 de la noche del día sábado se presentaron en su casa, muy respetuosamente, y eso hay que reconocerlo todo el tiempo, lo invitaron a que fuera el día siguiente a hacer unas declaraciones. Él fue muy tranquilo, yo conversé con él antes de que fuera, y durante todo el conversatorio nunca se le explicó por qué estaba allí, simplemente se le hizo una cantidad de preguntas, ciento y pico preguntas, y salió a las 12 y media de la noche de ese día. Él salió bastante tranquilo, porque los temas que... ¿Pero qué preguntas, por ejemplo? Bueno, todo tipo, inclusive algunas directamente relacionadas con Fede Cámara, si me conocía a mí, qué opinaban del plan Visión 2020 que tenía con Industria, una cantidad de cosas que se manejaron ahí, sobre todo cuál era su visión sobre el tema económico en el país. Si estaban de acuerdo, o si era chavista o no chavista. Bueno, ahí se preguntaron una cantidad de cosas que... De unos policías hablando del tema económico. Bueno, fundamentalmente, yo creo que fue una investigación de ver, pero tú sabes cómo son estas preguntas. Te hacen muchas preguntas, pero al final las dos son las que quieren ellos saber. Y al final, el presidente Maduro ayer reveló un poco cuál era la intención. Hizo Eduardo Garmendi algunos comentarios sobre el ausentismo laboral, como lo puede haber hecho sobre cualquier causa que existe en el país. En este momento, qué duda cabe, que la productividad laboral está en este momento muy afectada por muchas razones. La falta de divisas, la ley del trabajo, y fundamentalmente la inamovilidad. Y él hizo algunos comentarios que lo ligaban con el ching con guya. Y como tú sabes, en estos momentos lo primero que te tengo que decir es que hay que ser muy serios con el tratamiento de este tema. Porque yo entiendo que el gobierno esté particularmente sensible con un tema que es de salud pública, y en el cual ayer el presidente Maduro, pues prácticamente impidió que nadie esté hablando de ese tema. Así que vamos a restringirnos exclusivamente y a lo responsable que es siempre con industria, porque tienen que ver cuál ha sido la trayectoria con industria. Especialmente Garmendi, dando sus declaraciones públicas, que normalmente son muy responsables, muy soportadas. Así que con él esperemos que todo esto se resuelva, que no pase de ser lamentable, un lamentable suceso que lamentablemente nosotros vemos como una intimidación que se tiene hacia el sector empresarial. Cada vez que un líder empresarial hace un comentario, tenemos que estar preocupados de los efectos que eso puede conducir. Y eso es lamentable, y eso es lo que hemos denunciado ante la OIT, porque eso va en contra de la ley sindical, contra la ley de protección sindical que tenemos los venezolanos en este momento, y cual Venezuela firmó ese convenio. Ahora, esto tendría que ver, es una mera conjetura, con la detención también de dirigentes políticos jóvenes, dirigentes estudiantiles, la detención de algunas personas emblemáticas. ¿Tendría alguna conexión con la denuncia del plan terrorista que señala el gobierno, ni sé qué hay? Sí, esperemos que no, esperemos que no. Hay algunas detenciones que evidentemente ahí están documentadas y yo no me voy a meter en la parte política. Creo que el caso específico de Garmendia, él se refirió a un tema fundamentalmente económico, como lo ha hecho siempre, y hasta ahí nos mantenemos los dirigentes empresariales. O sea que creo, esperemos que no tenga ninguna conexión, Carlos. Realmente esperemos que... Claro, pero lo que sorprende es que tú interrogues al presidente de Conindustria sobre el caso específico de salud, porque él hizo una referencia que esto ha provocado ausentismo laboral, entonces, Maduro dijo que él no había presentado pruebas, que ahora se arrepiente de Garmendia de haber dicho lo que dijo, en fin, es todo muy confuso. Sí, fundamentalmente creo que lo complicado fue que él dijo que en alguna empresa de 400 trabajadores había oído que había casos de 50 trabajadores que no tenían, lo cual con las estadísticas que está revelando incluso los propios médicos de la sociedad farmacéutica, pues podría ocurrir, pero no tenía casos concretos. En todo caso, no son declaraciones como para despertar primero una alarma y una tragedia nacional. Si eso hubiera estado en bocas de alguien que no fuera un dirigente empresarial, seguramente hubiera pasado por debajo de la mesa. Lamentablemente, como te digo, como que estamos muy en la lupa y tenemos que estar muy cuidadosos, muy autocensurados y muy dedicados, muy responsables de lo que estamos diciendo. Y yo particularmente, porque soy un amigo de Eduardo Garmendia y porque lo conozco en su trayectoria gremial, sé que es un hombre muy responsable, muy cuidadoso y normalmente con industria desde las instituciones, dentro de Fede Cámara, que con más soporte habla cuando se dirige al país. ¿Tú sientes entonces que fue de alguna forma amedrentamiento? Absolutamente. Yo siento que en este momento lo que estamos es tratando de que nos metamos en autocensura, los líderes empresariales. Sí, como tú hizo los temas económicos. Por ejemplo, no hablemos, digamos, del chikungunya, ¿no? Pero sobre los temas económicos tampoco van a opinar. Es que además es que el tema es ese, no estamos hablando del chikungunya, estamos hablando de un efecto más que agrega a la falta de productividad en el país. Y hay muchas otras cosas. Si un señor hoy se resbala en el baño y se cae en su casa, también va a afectar la productividad porque no va a ir a trabajar. Lo que estamos afectando es que el ausentismo laboral, por las razones que sean, llámese chikungunya, llámese cualquier cosa, llámese, le dio gripe, le dio fiebre, está enfermo, afecta la productividad laboral porque es menos gente que está yendo a trabajar y eso es normal. Es un comentario que hizo absolutamente inocente y lo hizo prácticamente como para prevenir de que además de los problemas que ya tiene el sector empresarial, se unía a este. Yo ojalá que esto no tenga mayores consecuencias en nombre de Conindustria, en nombre de la familia de Eduardo y en nombre de todos los dirigentes empresariales que lo soportamos y lo arreglamos. Dios quiera que esto no pase de mayores consecuencias y el presidente además pueda analizar que las diversas posiciones... Pero él abrió la posibilidad que la fiscalía lo cite. Sí, eso es lo que es lamentable y bueno, esperemos que la fiscalía se dé cuenta que más allá de unas declaraciones que dio en un momento específico, aquí no hay ninguna razón de fondo para estar en un plan terrorista ni conspirativo ni nada por el país, cosa que evidentemente con Industria no está, ni Fede Cámaras, ni ningún representante del sector empresarial. Bueno, hablemos del tema económico más directamente ahora. Parece ser, y ayer había trabajos publicados en medios y empresas de comunicación social, que el paralelo se dio por los cachos al CICAP2. El paralelo se ha disparado. Sí, lo que pasa es que cuando tú haces estas medidas, las haces con timidez, que es el tema de lo que estaba haciendo el gobierno. Tengo que reconocer, Carlos, que ha habido un diálogo con ciertos miembros del nuevo tren ejecutivo y la verdad es que estamos conversando con algunos de ellos, sobre todo nuestras cámaras de base, pero se ve que hay timidez en hacer los cambios. Y la timidez en hacer los cambios es que todas las ofertas iniciales con las cuales se construyó este sistema de divisas no se están cumpliendo. Se dijo que el 80% de las divisas iba a venir por Sencoex, eso no ocurrió. Hay una disminución del 30% de las importaciones fundamentalmente porque el gobierno ha decidido, con razón o sin ella, pero recortar las importaciones, que evidentemente eran muy grandes. La segunda es que las subastas no están viniendo con la secuencia, ¿te acuerdas? Que habían dicho que iban a hacer una secuencia donde tú podías participar una semana, y la otra también, entonces está viniendo mucho menos. Y la tercera, que es el Cicato, ha sido una tímida oferta de 30 millones, 35 millones de dólares diarios, entre los cuales ni siquiera se les permite a las empresas petroleras estar siendo unos oferentes, con lo cual la oferta es mucho menor que la demanda, y cuando la oferta es menor que la demanda, pues la gente se va por otros caminos y el dólar paralelo es quien ha encontrado esa salida que lamentablemente no se ha podido derrotar. Y digo lamentablemente porque ese es un valor especulativo del dólar, y estamos todos de acuerdo que eso es fundamentalmente lo que debería estar buscando el gobierno, cómo contraer y luchar contra esto. Y el reflejo inflacionario, o el impacto inflacionario que es tremendo, lo estamos viendo, lo estamos viviendo de alguna forma, ¿no? Claro, porque mucha gente ya está pensando qué es lo que pasa, que normalmente la gente piensa en la reposición. Yo compré este vaso con el dólar a 50, pero ¿qué cree que cuando la próxima vez que lo va a comprar lo vas a reponer al dólar paralelo, que ya se puede nombrar y ya casi está en cachichén? Entonces, bueno, tú estás pensando ya prácticamente en cuánto va a valer el dólar paralelo, y así no funciona una economía. Las economías funcionan con base a expectativas, las expectativas normalmente tienen que ser favorables, en el caso de Venezuela son negativas, tú crees que vas a tener poco inventario, tú lo ves en todas las encuestas, crees que vas a tener un dólar más caro la próxima vez que compres, crees que no vas a conseguir el producto cada vez que vayas al mercado. Y cuando tú funcionas con expectativas negativas, oye, es muy difícil revertir ese proceso, y quizá es lo que tenga que hacer un gobierno es provocar la confianza, provocar en que las expectativas van a ser más favorables, porque sin eso va a ser muy complicado de resolver el problema económico. Otra pregunta, Jorge, o sea, ¿qué información tienes tú de que Polarte tiene la producción de harina pan, de la harina de maíz precocida, y qué información adicional tiene sobre la marcha de Clorox del mercado nacional? Sí, en el caso de Polar no está anunciando que está deteniendo, sino simplemente está denunciando que el incremento de 218% no es absolutamente suficiente. Polar está acostumbrada, lamentablemente, a trabajar bajo pérdidas en ese producto, y eso no es deseable ni sano para los venezolanos. A Polar hay que darle los precios consecuentes, porque nadie duda de la seriedad de una empresa como Polar. Ojalá que se le otorgue el precio que sea razonable para que puedan seguir produciendo sin pérdidas y produciendo un producto de tanta importancia para los venezolanos. En el caso de Clorox... ¿El venezolano se queda sin aresta? Bueno, eso sería gravísimo, porque eso para nosotros es un ícono, además. O sea, el caso de la arepa es un ícono para nosotros. Y en el caso de Clorox también es muy importante, porque el Clorox no es para las piscinas de los ricos. El Clorox es un desinfectante absolutamente usado en todas las casas, y que una empresa tan importante como Clorox, después de mantener, como ellos garantizan, un tiempo con pérdidas, dijeron hasta aquí no más. Y eso está pasando con muchas empresas que dicen, bueno, yo ya di pérdidas durante mucho tiempo, pero no puedo seguir. Yo le pido al gobierno nacional que en esta recuperación, en esta sinceración de precios que tiene que haber, vayan haciendo las prioridades y cuáles son aquellos productos que los cuales tienen que sentarse a reconocerlos. Se han reconocido muchos, hay que reconocer otros más, y ojalá que se puedan hacer unas reuniones con Clorox, que ya parece una decisión tomada, y sería lamentable, porque el que haya ausencia de Clorox en el país va a ser de detergentes, y los detergentes tienen que ver con la limpieza, la limpieza... Pero la gente está retornando a la lejía, ¿te acuerdas de la lejía? Sí, sí, pero la lejía a fin de cuentas también va a tener sus costos de producción, y tampoco si le regulas el precio a la lejía va a desaparecer la lejía. El tema es que a lo que tú le regulas el precio va a empezar a desaparecer. ¿Tú crees que esta situación se va a repetir? ¿Va a ser, digamos, similar en otras empresas, en otras áreas? Yo no puedo hacer especulaciones porque cada transnacional de estas tiene su propia dinámica. Y también con empresas nacionales. Hay algunas... Bueno, muchas empresas nacionales ya han cerrado. Yo digo las empresas transnacionales porque muchas se instalan con una visión de largo plazo, sabiendo que, bueno, vamos a pasar a capear el chaparrón que hay aquí en Venezuela, y después veremos si durante muchos años les ha ido bien en Venezuela, y no toman decisiones por un momento específico. Y muchos empresarios nacionales igual. Todo está con la capacidad de decir, nos ha ido bien durante un tiempo, Venezuela es un país generoso, Venezuela es un país que vale la pena apostar, vamos a esperar que pase este chaparrón que ojalá pase cuanto antes, y para que pase cuanto antes el gobierno venezolano tiene que escuchar a los empresarios. ¿Pero tú crees que de mantenerse el mismo esquema bajo el mismo modelo, las mismas orientaciones, la situación se puede corregir? Bajo este mismo esquema y bajo estas mismas implicaciones, evidentemente que los días para las empresas están cortados, cada día, mientras tú y yo estamos conversando, hay empresas que están tomando decisiones en este momento de seguir avanzando o desaparecer. Bueno Jorge, muchas gracias por toda esta información, nos paseamos por una cantidad de temas que son muy importantes y de cobrar un espacio.